Saludos mundo somos Anonymous, pueblo de Guatemala, con el fin de limpiar nuestro nombre y de que la verdad salga a la luz, como colectivo nos desligamos de las recientes apariciones en varias partes de la ciudad capital de unos presuntos Anonymous que se han hecho pasar por nosotros y que son pagados por Manuel Valdizón, que como todos saben es el que ha realizado las más grandes locuras no solo para quedar como un héroe ante la sociedad guatemalteca sino también ha hecho lo imposible dándocelas de una gran persona, pero todos sabemos que eso es mentira. Damos a conocer que en Guatemala hay un político nefasto y cuestionado, irrespetuoso de las leyes y manipulador de personas, que con su mal habido caudal económico compra voluntades y corrompe al sistema, su nombre, Manuel Valdizón que está utilizando el nombre de Anonymous para sus mezquinos intereses políticos. Anonymous es un colectivo mundial, que no está a favor de ningún partido político y nuestro ideal es la libertad de expresión y el acceso al conocimiento, sin embargo este político ha organizado grupos de personas que han realizado manifestaciones públicas proclamando su apoyo a Manuel Valdizón y al partido líder en nombre de Anonymous. Tened claro pueblo de Guatemala y el mundo que ni Anonymous Guatemala ni el colectivo mundial apoya a este sucio político y le exigimos a este señor que deje de usar el nombre de Anonymous para sus esvivos intereses y le advertimos a Manuel Valdizón que desde hoy lo estaremos vigilando y estaremos denunciando sus ilegalidades porque el pueblo merece saber la verdad y merece respeto. Somos un colectivo con deseos de que Guatemala sea libre y soberana pero no de la manera en que Valdizón hace estos actos de desinformación cuyo fin es engañar a la población. Anonymous Guatemala si sale a las calles se anuncia en nuestra página de Facebook y cualquier actividad es dirigida por encargados de la misma, tenemos que poner en claro que Anonymous Guatemala no acepta esta actitud por parte de Manuel Valdizón. Somos Anonymous, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, esperadnos. ¡Suscríbete al canal!